Hola, 2nd grade. ¿Cómo estás? Sí, recuerda estar aquí en la Google Classroom. Hola, Mariana, Martina, Martina Ruth, Adrián, Milagros, Delfina, Marianita, Nayara, Melisa, Luciano and Mercedes. Les recuerdo, por favor, entregar los trabajos en el límite de horario y en el día que le ponemos nosotros. Estamos haciendo un grupo de trabajo con los teachers de corrección. Recuerden, yo soy la directora y yo soy la última que debo ver, supervisar el trabajo que hacen los teachers. Y la última que ve todo, que chequea todo y que devuelve, soy yo. Si ustedes me mandan tarde el trabajo, no podemos hacer que se cumpla ese trabajo en tiempo y forma. Así que no les vamos a poder corregir todo lo que venga con delay, ¿está? Por ser esta vez, a alguno que mandó tarde se le corrigió, pero no vamos a hacer más ninguna excepción porque no podemos, no vamos a poder cumplir el trabajo en tiempo y forma, ¿se entiende? Bueno, dicho lo dicho, atención. Today is the analysis of mistakes de la revision on units 1 and 2, ¿ok? Today is Monday, Tuesday, Wednesday or Thursday is Tuesday and October, November or April, April and it's sunny and hot. Puede variar el pronóstico porque depende de los, el que horario grabamos nosotros porque grabamos antes, ¿sí? Por muchas horas de grabación porque son muchos cursos, así que si justo estaba cloudy, lo siento, cambien ustedes cloudy o rainy, ¿ok? This is second grade, yes, this is second grade, alright, second grade, atención, la otra vez mandamos el video clase, video class, que decía video clase, instrucciones para hacer la revisión y hay personas que se fueron directo a hacer alocadamente la revisión. No, que sirva para la próxima, que tenemos que ver el video class donde la teacher, como si fuera que ustedes vienen a la clase, explica los points de la revisión, yo sé que ya están en second grade, que ya saben cómo hacer, pero siempre viene bien la aclaración de la teacher de todos los points a tener en cuenta, ¿ok? Bueno, hoy ustedes van a tener en las casas, al lado, que dice foto, yes, ok, van a tener foto en classroom, yes, que dice, permiso, sí, 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 foto pizarra, que es lo que yo escribo siempre acá, pero lo que quieren que ustedes tengan en su casa, y van a tener esto, second grade, que dice análisis de mistake, y cada errorcito que se confundieron, que van a tener que ir haciendo punto por punto con un extra color, si escribieron con azul, van a ser con rojo, con green, con lo que sea, como siempre que son los teachers. Y la tarea va a ser rehacer los puntos en mi cuadernito de inglés que me fueron mal. Con respecto a los spelling mistakes, si me equivoqué, como se escribe una palabra, voy a escribir cinco veces esa palabra. Por ejemplo, si me equivoqué, como se escribe they, voy a escribir they, they, hasta llegar a cinco veces, one, two, three, four and five, me faltan dos, ¿está? Esos serían los spelling mistakes, ¿sí? Y después, por ejemplo, vamos a ver, preposición, ojo, at night, in the morning, in the afternoon, and at night. What do you do at night? No miraron la respuesta para elegir correctamente. Yes, ok. Ojo, what do you do at night? Yes, ok. Yes, it is. Is it a cat? Number two. Sebastián, he's in the bathroom. ¿Qué le preguntarais? ¿Qué? ¿Quién o dónde? ¿Dónde está Sebastián? Where is Sebastián? I go to school, ojo, in night, no puede ser, at night. Después en el four, do you do at night? I watch TV. What do you do at night? Yes, where is Sebastián? Ojo, miro la respuesta para poder elegir the correct option. Ok. Espelling, otra vez. Ojo con la I del puntito. Es la I mayúscula, ¿sí? Entonces, haga directamente para la próxima todo el teclado, pónganlo en mayúscula y ya está. No va a haber errores, ¿ok? Porque les va a contar por ahí. ¿Y el que no? Bueno, lo hace spelling y grammar. Atención. Borro esto que dice second grade. Voy a poner un poquito más para aquí. Second grade. ¿Sí? Ok. Tenemos. No se preocupen si no ven esto en el video porque ustedes van a tener la foto pizarra. ¿Entendido? Lo pueden imprimir, lo pueden mirar, lo que ustedes puedan hacer. ¿Ok? La I, ojo no, la I. A uniform. She's wearing a uniform. Pero decía la pregunta, what are the teachers wearing? ¿Por qué? Porque yo quería testear la nueva gramática. No, what is she wearing, what is he wearing, or what are you wearing. Sino quería testear what are they wearing. They are wearing a uniform. O si no, a blue t-shirt. Esto de Junior A, que habíamos enfatizado mucho de no comerse la A adelante de la ropa. Please. Y no poner A si era blue trousers, por ejemplo. Ya lo saben de Junior A. How much is it? It's pesos 1.600. Por ejemplo, a ustedes no le vamos a pedir nosotros que escriban este número porque no dimos. Le estamos pidiendo solamente la estructura y que el signo dólar o peso o euros o libras, ¿sí? Va adelante del número, ¿está? No me olvido de las comas. Yes, it is. Ahora les dejamos pasar porque era la primera vez que hacía, pero la próxima no. Yes. O qué exigente que es la teacher rule. Muy estricta esa, ¿eh? Pero así van a salir súper buenos ustedes, ¿sí? Yes, it is. Yes, coma. Ok. Yes, I do. Yes, ok. Y nos pongo la A delante de is, e, pesos, 1.600 o lo que sea, ¿ok? Yes, queda claro eso. Las comas. Los apóstrofes. Coma. Apóstrofe. Coma. Apóstrofe. Yes, alright, very good. I go to, I go to school, in the morning, at night, on Tuesday, on Thursday. Porque dice, when, nosotros teníamos dos preguntas, what do you do, qué haces, y when do you have English, when do you go to school, y acá decía, when do you go to your, in, to classes of English, I go to my classes of English, in the evening, in the afternoon, o algunas que hicieron poner, on y los días que teníamos que poner. My dad is wearing. Yes, I do. Yes, she does. No, I don't. No, she doesn't. Teachers are wearing. No, she is wearing. También pusimos lo que ya dijo la teacher. Conocer la question para saber cómo responder. En el ejercicio C, yes, what are these, o those, these, o those, ok, yes, what are these, these are, ta, 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 what are those, those are, y ahí me voy a detener un poquitito, porque yo ponía una flecha larga para what are those, que son aquellos, y para what are these, ponía una flecha corta, what are these, acá voy a poner, those are, están lejos, qué onda la flecha, me puso una flecha larga, una flecha corta, esto expliqué yo cuando di este tema. Those are markers. What are these, they are, puedo contestar, they are markers, esto está todo ahí, eh, they are markers, o these are markers, ok, these are markers, ok, yes, entonces, what are these, they are markers, o these are markers, yes, what are these, what are those, las referencias que hace cada uno y es de ya y es dos artista ok what is this or what is that that is o esta yes what do you do se entiende entonces esto tenemos dos cosas watch this it's a pen what are these they are markers or these are markers what are those those are markers ok what's that that is a marker entonces tenemos this y that singular these and those plural pero ahí tenemos que ver que watch this es que es esto watch that cuando está lejos yes what are these is cuando están cerca what are these y what are those cuando está lejos está entonces eso es lo que tienen que tener en claro ustedes a la hora de resolver esto watch this it's a marker what are those those are markers what are these they are markers or these are markers ok yes y después tenemos what do you have for breakfast a ver por qué me puso una leche y unos cereales ahí qué pregunta tenía que hacer what do you have for breakfast y es cada uno va a abrir el de web classroom va a recibir va a abrir la corrección que le mandamos y va a leer y va a ver uno por uno sus puntos y va porque ahora leo y qué onda por qué me puso esto la ticha no miro mi correction después miro uno por uno con esto está súper bueno como le decimos a mí me encanta what do you do for breakfast what do you have for breakfast perdón I have cereals and milk for breakfast what do you have for dinner I have hamburgers for dinner what do you have for lunch I have chicken and vegetables for tal cosa bueno después de las pizzas ahí te ponen las pizzas lejos what are these what are those those are pizzas what's this it's a ball what are those they are chairs what's this it's a car ¿yes? habiendo de todo un poco y después en el correo de mistakes ojo Spain la palabra fútbol los posesivos her name para decir su de ella his name para decir su de él ¿sí? ok their ok decía acá they are my friends our names no puede ser porque decía they ¿y cómo es su de ellos? their their names are David and Ruth ¿yes? ok her name is rosa they are de pencil no puede ser porque son pencils son muchos what are these these are these are these are ok these are pens these are pens oh they are pens ¿bien? ok ¿quién do you go? faltaba ahí this is my uncle her name is his name iba ahí porque his es su de él ¿bien? ok what are they wearing y la palabra que yo quería que usen era they are wearing porque estamos preguntando ¿qué están ellos vestiendo? y después dice these are socks what are these? es la pregunta ¿cuándo usamos? después de las últimas dos yo quería que ustedes se acuerden cuando usamos do con el auxiliar do do para do you do they ¿bien? y das que ustedes lo saben que es para he y para she y para it ¿está? entonces si dice jack ¿qué voy a usar? do o das jack es he entonces voy a usar das si dice you ¿qué voy a usar? do o das do ¿yes? ¿ok? ¿is it clear? bueno y después tenemos otra vez bueno ya explicó las dichas ya os adelantó con esto do y das ¿bien? y después when do you go to school estudiar las preguntas W questions what do you have for breakfast when do you go to school ¿sí? ¿está claro eso? ¿está? ¿bien? otra vez spelling get up clean que por ahí se equivocaron algunos what do you have for breakfast what are those what are they wearing ¿sí? debo prestar atención a las respuestas para saber qué es lo que voy a preguntar homework ¿qué vamos a hacer? rehacer en el cuadernito de inglés todos los puntitos de la prueba que estuvieron mal lo solo lo que estuvo mal y después van a mandarme va a estar asignada esta tarea al Google Classroom van a sacar fotos del Activity Book porque ahora nos toca llevarnos el Activity Book porque lo bueno es que no nos estamos arrasando que estamos corrigiendo todo lo que ustedes están haciendo que están viendo la clase como si fuera que vienen a la clase así que aplauso para ustedes porque nos pudimos conectar costó al principio pero estamos conectados ¿sí? entonces van a mandar desde la página la clase pasada no hubo tarea del Activity ¿sí? y la otra clase fue la última página que fue la página 26 entonces no hay tarea del Activity porque en teoría ya están hechas el alumno ya hizo todo porque fue haciendo clase por clasecita van a sacarle fotos ¿sí? y me van a mandar en formato PDF desde la página 2 hasta la página 26 está foto y pongan al nombre del archivo le ponen el nombre del alumno ¿sí? está Activity Book planito de tal me sacan la foto ¿sí? a Martina Ruth tal con nombrecito porque nosotros estamos archivando todo eso digitalmente ¿sí? que nosotros corregimos y mandamos luego va a ir corregido y con los comentarios de la corrección ¿ok? la tarea sale el 7 del 4 y va a ser entrega entregada el día final a tal hora que vamos a poner nosotros que generalmente ponga los 19 30 o 20 horas pongo el 9 del 4 va a tener fecha límite de entrega el que entregue fuera de esa fecha no va a ser corregido lo siento pero nosotros tenemos trabajo organizado nuestro trabajo de esa manera así que a respetar eso a sacarle foto y a mandarle todo a la teacher bye bye second grade